¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día estaba debatiendo con un amigo sobre cuál versión de ARC es mejor, hasta que me acordé de las figuras de Transformers y de lo bueno que han sido con nosotros. Pero, pero, hay que admitir que hay ciertas prácticas y decisiones que la gran H ha tomado y que han perjudicado a los consumidores y sobre todo a los fans. Vamos, es solo una empresa que se preocupa por una cosa, y es que sus franquicias sean de buena calidad, con grandes historias, buenas series y películas, y por supuesto, escuchar siempre a sus fans. Nah gente, es broma, lo único que les interesa a esta gente es ganar dinero, a partir de pedazos de petróleo pintados de nuestros personajes favoritos, como Alfa Bravo, o Strafe, o el queridísimo Squix. La gran H, no se metan con la gran H, gente. Así que el día de hoy, vamos a hacer un conteo de las cosas que no me gustan para nada de Transformers, más concretamente relacionado a las figuras y juguetes. Así que, haremos correr un poco la bilis el día de hoy. En los viejos años, los empaques de las figuras estaban muy bien. El único problema era que si eras un coleccionista, no podías guardar la caja de ciertas figuras, debido a que sí o sí tenías que romperlas para sacar la figura. Actualmente Hasbro ha diseñado la caja perfecta para el coleccionista promedio, pero en los últimos años han ido a peor, si me lo preguntan. Como poner, por ejemplo, el hecho de que ahora las cajas actuales ya no tienen el plástico transparente de siempre. Muchos dirán que eso no es un problema, pero si vives en un país latinoamericano como yo, te encontrarás en las tiendas con cosas como esta. Que a las figuras les falte la cabeza, un arma, un brazo. Y de qué hablar de las figuras de la sublínea de Velocitron. Literalmente, en las primeras ediciones, crearon la caja perfecta para robar un juguete. Especial de cacahuate, señor. ¿No tenía que darme un juguete con esto? Gracias. ¿Y con qué razón Hasbro cambió los diseños de las cajas? Ninguna, más que la de no perder dinero. Ya sabemos que Hasbro tratará de evitar la mayoría de gastos con tal de no tener pérdidas. Pero Hasbro, seamos justos. Veo más pérdidas en que roben tu figura por no tener una buena caja que en que no le pongas plástico. El plástico translúcido. Este tipo de plástico viene perfecto para hacer ver mejor o darles más detalles a las figuras. En zonas como por ejemplo lo son las ventanas o los faros del modo vehículo. Ajá. ¿Y el problema? ¿Dónde está? Bueno, el problema viene cuando Hasbro decide hacer una figura y que literalmente gran parte de ella esté hecha del mentado plástico. Sobre todo si son piezas pequeñas. Muchas de estas al estar ensambladas en ciertas zonas del robot pueden llegar a romperse, ya sea por el paso del tiempo, o por sus puntos de presión, o por las contorsiones que tiene que realizar el transformer, y más si el plástico es muy delicado y pequeño. Pero bueno, no llega a ser un problema tan grande si simplemente evitas este tipo de figuras. ¿Saben qué si era un verdadero infierno? El síndrome de plástico dorado. Literalmente convertir a tu juguete en una bomba de relojería. Y antes de continuar con el siguiente, me gustaría mencionar también el síndrome de plástico blanco. A diferencia del dorado, el blanco no se rompe o se quiebra, tiene que ver más con el color del mismo. Debido a la degradación y exposición al sol, el plástico blanco de algunas figuras pasa de ser blanco a tener un color amarillento horrible. Un caso de esto es la figura de Tigretón de Viswars. Si lo dejas en una repisa expuesto al sol, dejará de ser Tigretón y se transformará en Cheetor. ¿De dónde pisas, Magir? Te lo digo yo. Este lugar cambia a los hombres. ¿Ah sí? ¿De qué forma? Yo fui blanco. Los khanes pueden usarlo para mal. La sobreexplotación de G1. Recuerdo cuando había finalizado la línea de Power of the Primes, por ahí en el 2018, y Hadron anunciaba algo increíble, y era traer de vuelta a la generación 1. Con una nueva línea de juguetes, la cual iba a ser muy buena, y una nueva serie la cual... Bueno, hablaremos de eso otro día mejor. Pero a día de hoy, la gente ya está cansada. Luego de la línea de Siege, vino Enrights, que era casi lo mismo, pero con cambios mínimos. Luego vino Kingdom, que lo único nuevo fueron los personajes de Viswars. Y bueno, creo que ya conocen el resto de la historia. A mí, si bien esto me molesta, no me afecta tanto como a otras personas, ya que, bueno, yo no posteo muchas figuras de Generación 1, y me da la oportunidad de conseguir nuevas. Pero también, Hasbro, no te pases. Literalmente está sacando figuras de personajes que solo salieron como 7 minutos en Generación 1. Errores de fábrica, algo mucho peor que el plástico translúcido si me lo preguntan. Sé que esto ya no es algo tan común hoy en día, o eso espero, por lo menos. Pero había una época en la que te podrías encontrar cosas bastante curiosas. Aquí tengo un buen ejemplo, por parte de su servidor. Una figura de Dragstrip de Combiner Wars. Esta figura, de fábrica, traía varios defectos. Una de las ruedas traseras ya venía rota. El pecho del robot, que tiene la función de ser el Combiner, está roto por dentro, provocando que la unión Ratchet interna no funcione. La unión de la mano izquierda está afloja. Y por último, el más evidente de todos, este Dragstrip tiene dos manos izquierdas. Si bien supuestamente este tipo de errores hacen más valiosas ciertas figuras, dudo mucho que en mi país alguien quiera comprar una figura así. ¡Suscríbete! ¡Optimus Prime! ¡Transforma y rolla! Figuras exclusivas Hasbro desde hace tiempo se ha dedicado a lanzar figuras exclusivas para diferentes tiendas. Que si para Target, que si para Walmart, que si para Amazon. No hay nada de malo en ello. Es Hasbro tratando de asegurar ventas y tratando de mantener contentos a los minoristas. El problema de esto, viene cuando Hasbro hace exclusivos a personajes muy conocidos y que todos quieren. Un buen ejemplo de esto pasó hace poco en el último Hasbro Pulse, en el cual se anunció que Studio Series ya estaba trabajando en una figura de Rhinox y de Optimus Prime para Rise of the Beast. ¡Todos estábamos felices! Hasta que dijeron que la figura de Optimus era exclusiva de Target. Los precios altos Este problema está más relacionado a Latinoamérica y creo que muchos lo hemos presenciado en persona. Pondré de ejemplo a mi país, Costa Rica, y lo voy a comparar con los precios que hay en Estados Unidos. Pondremos de diferentes escalas para que lo entiendan mejor. Tomemos primero al Classic Core. Esta figura de Freezer en Estados Unidos cuesta 11,99, lo cual en teoría en mi país costaría 6,400 colones. Pues bueno, en mi país no cuesta eso. Cuesta el doble, casi 13,000 colones para ser exactos. Unos 24 dólares. Literalmente los Classic Core en mi país tienen el precio de un Deluxe en Estados Unidos. Y así con el resto de escalas. Los Deluxe, 27,990, que son 52 dólares. Los Voyager, 36,990, que son como 68 dólares. Y los Clase Líder, Dios me salve gente. 59,990, o sea, 111 dólares. Ser fan de Transformers en Costa Rica es el equivalente a ser fan de Warhammer. Es un hobby caro. Y he de apostar que el mismo caso ocurre para el resto de países de Latinoamérica. ¿Por qué ocurre esto? Ni idea. Podría decir que por la pandemia, la inflación, la distribución de los mismos en los países latinoamericanos. Pero sería mentirles a ustedes. Lo que sí pueden estar seguros es que todo esto de los precios empezó a ocurrir con el lanzamiento de Estudios Series. Ahí les dejo eso. ¿Qué podemos sacar de este video? Si bien Hasbro ha estado teniendo decisiones cuestionables, lo cierto es que ser consumidor de figuras de Transformers en estos años es mucho mejor que en años anteriores, debido a la gran cantidad de opciones que tenemos ahora. Y la enorme cantidad de personajes que hay para sacarles figuras. Estudios Series, Legacy Evolution y las líneas de las películas y de las series dan un gran abanico de opciones para los fans, además de muy buenas figuras que se han entregado últimamente. Hasbro ha tomado malas decisiones, es cierto, pero también algunas muy buenas, como por ejemplo traer de vuelta cosas como los personajes de los animes. Un aspecto de la franquicia bastante olvidado por Hasbro en este lado del charco. Solo es cuestión de tiempo para que Hasbro se dé cuenta de lo que los fans de Transformers queremos en verdad con sus figuras. Y es que bajen los malditos precios. ¡Hola, hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Prepárate para la cyberfollada! ¡Te voy a meterme y... ¡Oh, no!